Sí, sí, la verdad que son años tercer lugar que estamos ocupando acá que fueron bastante difícil los primeros años hoy se hizo un poco más grande y acá estamos nuevamente esperando a la gente que venga Bueno, muchísimos productores, contanos un poco la organización Y bueno, viene desde los tres años que vamos remando de poco a poco con los productores convenciendo que también participen a estos eventos Para nosotros es genial participar hacer mostrar a la provincia, a toda la Argentina Pero bueno, acá estamos ¿Cuántos productores están participando aproximadamente? Y estamos hasta ahora entre 15 a 20 productores aproximadamente, pero no son todos los que están, somos muchísimos Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos son en general Rodríguez? Generalmente debe estar entre 100, 150 quizás a 200 también, entre pequeños medianos, grandes productores Cuando hablamos de pequeños, ¿qué producción hace un pequeño? ¿Y qué producción hace un grande? Hablando de una hectárea a cinco hectáreas quizás a 15 o 20 hectáreas esos son los grandes productores los pequeños son de de una hectárea de dos, tres Estamos hablando de que es uno de los distritos de la provincia con mayor producción de frutillas Exactamente, es lo que estamos haciendo Se ve que es la producción más grande Eduardo, me dijiste, ¿no? Eduardo, contanos cuánto hace que producís frutillas vos Buenas tardes La verdad que muchos años estamos acá produciendo en general Rodríguez del año 90 del año 90 creo que estamos más de 30 y pico de años 33 años Vamos, acá en general Rodríguez produciendo frutillas, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué la producción de frutillas? ¿Qué le encontraron a ustedes a frutillas? Nosotros venimos de una familia de una familia ya de productores que mis hermanos cuando vinieron acá a la Argentina han trabajado en frutillas o con japoneses entonces ha sido una cadena de producción de frutillas Ustedes tomaron un poco la aposta de los japoneses Exactamente Hoy por hoy no quedan más japoneses pero de los japoneses no queda nada y por eso siempre digo tenemos la escuela de los japoneses que nosotros producimos frutillas ¿Tenían otra técnica los japoneses? ¿Qué aprendieron de los japoneses? No, muchas cosas La frutilla no es un... es plantar y cosechar no tiene, bueno, varios secretos y eso a la larga yo también quiero transmitirle a mis hijos para que vayan, sigan produciendo es bueno producir frutillas ¿Y las nuevas generaciones se prenden en la producción de frutillas o es complicado compensar? Es complicado, es complicado pero yo ciertamente a mis hijos yo quiero que sean productores por eso la lucha con la frutilla, ¿no? ¿Qué te dio a vos de satisfacción el producir la frutilla? Y hoy por hoy, no, no a veces años se pierde y se gana pero es una lucha de producir ser alguien importante en la producción ¿En tu caso cuántas hectáreas producís? Tres hectáreas Y contanos cómo es el proceso ¿Cuándo está la fruta? ¿En esta época es la fecha de la frutilla? No, ya estamos pasando la época de frutilla La frutilla que arranca en septiembre septiembre, octubre, noviembre dura hasta diciembre estamos ya cerquita al diciembre así que tenemos un mes más de frutilla y se acaba la temporada ¿Y qué pasa los ocho meses restantes? Y ya viene la otra temporada por ejemplo en enero ya se trasplanta en febrero, el 20 de febrero ya se trasplanta para cosechar temprano en septiembre, octubre, noviembre estamos ya en los preparativos uno se lleva una frutilla y no sabe todo el laburo que hay atrás No, 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 es un sacrificio inmenso desde las plantines que vienen del sur tiene un proceso muy especial muy especial esto vinimos de año por ejemplo con las plantines tenemos del sur que nos provee don Antonio dos empresas que nos provienen y antes no, antes íbamos a Mendoza vinieron los plantines de Mendoza producían los japoneses para los japoneses para los japoneses de acá o sea, viene así la historia de frutilla después ahora hay un no sé, la empresa don Antonio produce compra la madre viene de afuera son dos personas que tienen la matrícula para producir acá en Argentina y multiplica Lucía, muchas veces no se conoce esto que cuenta Eduardo lo digo el trabajo que hay atrás de este cajón que tenés ahí no vamos a empezar creo que para el preparado ya viene de este mismo de estos días mismos que empieza el laburo de pasar el disco de ararlo de surquearlo no solo uno sino varias vueltas varias veces ya en como dijo en enero ya va el preparado de los surcos después viene el forrado viene ya creo que en febrero a marzo empiezan a trasplantar de trasplantar viene a tapar a defender de la helada después viene no solo con uno también con dos plásticos como para protegerlo a esa helada y después viene los tiempos malos quizás con el tiempo la mala cosecha que también tiene su perdición que no lo van a lograr a sacar el 100% entonces el trabajo son durante ocho meses que lo está hablando el plantado nada más y de lo que es proceso de la tierra ni siquiera lo está contando y hoy por ahí el gasto creo que es enorme entonces quizás uno le dice el cajón de frutilla vale tanto y el que viene a comprar dice pero tan tanto el precio no no paga eso no paga es enorme el trabajo que tiene personalmente no trabajo pero vivo con ellos día a día ayudándolos viéndolos comprándolos así que lo sé cuánto se sufre Eduardo vos vivís en donde tenés la plantación no vivo acá en Barrio San Carlos vivo la plantación tengo cerca en la autopista del otro lado ¿cómo es un día de trabajo? digo previo a la cosecha cuando estás preparando y en la cosecha ¿a qué hora arrancás? y yo en el campo preparativo se prepara con el trastor se aprovecha la fresca bien temprano bien temprano las cuatro de la mañana estamos arriba se aprovecha la frescura hasta las 10 11 ya se para un poco el calor y después se arranca de nuevo hasta de noche 12 de la noche tenés que preparar la tierra así hay a veces muchísimo esfuerzo muchísimo esfuerzo la verdad que es para producir la frutilla te sentás en el porche a ver cómo salen las frutillas tomando mate no, no, no acá te tiene que gustar producir frutillas te tiene que gustar te tiene que gustar yo soy amante de frutillas así que me gusta me gusta pero a través de la frutilla vivo mantengo mi familia es una cadena así que y cuando llegue la cosecha que arranca no, también se aprovecha la frescura igual estamos a las 6 de la mañana estamos en el campo el problema es que no quiere nadie trabajar con el tema de la frutilla nadie se quiere ensuciar las manos no, no eso no hoy me costó para juntar a mí mismo y tuve que contratar a 5 personas y no no se puede o sea hay un problema con manos de obra ¿no? sí, sí es complicado Lucía solamente se cosecha la frutilla hay producción digamos de mermeladas o solamente se está produciendo la frutilla la fruta de la fruta de frutilla hacen lo que quisieran hacerlo pero aquí en General Rodríguez a eso es lo que me refiero ayer trajeron producción de mermelada acá en la zona de las mismas frutillas o sea que se cuenta con la con la mermelada de frutilla también más de IN General Rodríguez más de IN General Rodríguez sí hay muchos productores digamos de ya elaborando la frutilla o falta todavía falta 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 bastante falta sí o sea que es un un rubro que puede tener crecimiento y bastante porque allá desde la mermelada empezamos con la torta de frutilla un montón de cosas la crema de frutilla casualmente hay veces un evento como este trabajan en conjunto con la serenísima nosotros las frutillas y yo la crema entonces sí es una buena combinación ¿cómo está hoy la situación en General Rodríguez con respecto a años anteriores se mejoró se está igual y está un difícil está un difícil por por la situación que vamos pasando día a día si ni siquiera voy a decir por por el tiempo también tuvimos una época bastante difícil bastante y no nos ha llegado piedra en su momento fue muy difícil este año en el tema de la clima por la clima siguiendo la línea de lo que hablábamos el otro día hablando de la frutilla ¿qué tan importante sería tener el mercado concentrador? Totalmente totalmente en vez de recorrer 100 kilómetros recorremos 2 kilómetros nos abarca totalmente en el combustible en el tiempo en el trabajo y no solo eso sino que generas un montón de laburos dentro del mercado ya sea con los remiseros cafeteros fleteros un montón un montón Eduardo vos por ejemplo ¿a dónde vendés? digo bueno hoy estamos acá en el predio pero generalmente tus clientes ¿dónde son? mis clientes eran parte de Morón Mercado Morón después tengo unos clientes de Concentrador que sepas y Moreno ¿no estás llevando al Mercado Central ni nada por el estilo? también una parte va a Centrar una parte y esa frutilla llega a Mar de Plata también una parte azul lleva de Mercado Central se cosecha en una caja especial cartón ¿eso lo armás vos también? se arma así en el campo nos trae el puestero nos trae un cartón cajita de cartón se arma y viene a buscarle uno térmica se lo lleva allá y el producto ese se va al sur y a Mar de Plata en línea con lo que le preguntaba a Lucía ¿qué tan importante sería tener un mercado concentrador aquí en General Rodríguez? si, olvídate muchísimo un logro sería muy importante sería tener el mercado acá pero igualmente la producción de acá de General Rodríguez va a distintas localidades va a Escobar a Pilar a Moreno a Sepá a Tanza a Limier Mercado Central a todos lados hay productores que no están acá que no nos dan el apoyo pero hay gran parte de frutilleros van a distintos lugares a Central en mayoría gracias Eduardo bueno Lucía por último hay que consumir frutilla totalmente está toda disposición de todo el público para la frutilla muchísimas gracias a ustedes por visitarnos en este lugar y ojalá que para el año que venga tengamos un lugar mejor que esto y podamos más grande